Mira quién está al lado Mira bien a tu lado Alguien te va guiando Y te va acompañando Aún no se ha cansado Pegado a un costado Fíjate bien Por si no lo has notado Mira bien a tu lado Mira quién está al lado Alguien te va guiando Y te va acompañando Aún no se ha cansado Pegado a un costado Fíjate bien Por si no lo has notado Oro 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 Dime si no has pensado Que todo se ha hecho a un lado ¿Será que se ha agotado? Tal vez se ha marchado El tiempo ha pasado Y a todo ha arrasado Dímelo tú ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? A tu lado Alguien te va guiando Y te va acompañando Aún no se ha cansado Pegado a un costado Fíjate bien Por si no lo has notado Hayas de etc. Bete? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? No se ha llegado Él siempre debe apologar Sí, fíjate bien Suscríbete bien Fíjate bien Sincostales Sincentulas ¡SISTAS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.